saludos amigos y colegas musicales bienvenidos a mi canal yo es Sabrosen la herramienta educativa para ti hoy nos visitan tres excelentes trombonistas como lo son Gabriel Salazar José Gil y Rodolfo González y dale guayas y con la mano arriba 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 y como dice y con la mano arriba a ver Gabriel Gabriel y con la mano arriba y ahí Rodolfo y con la mano arriba me besa al cero con la mano arriba bienvenido a José Gil, bienvenido a Rodolfo gracias por asistir a la invitación yo soy de acá de Lima nacido en barrio Santos ok también del barrio de Renzo Padilla exacto del amigo Gabriel Salazar yo soy de Caracas allá en Venezuela de Sarria por el teléfono ok me crié y todo eso y ahorita estamos por aquí que tiempo tienes aquí en Lima? ya tengo cuatro años y un poquito más como tres, cuatro y tres meses Rodolfo González este primero entre todos gracias por la invitación yo soy de Caracas, Venezuela y bueno ya aquí en Lima, Perú tengo seis años ya bueno no cumplo ahorita seis años fundador de Salserín gracias y a cuantos años con Salserín todavía? eh bueno contándolo todo sumado tengo como aproximadamente ocho años o diez años lo que pasó fue que hubo un corte ahí existencial que fue una brecha bien amplia pero la retomamos cuando lo volvimos otra vez aquí a Lima ok mira con quién estudiaron ustedes? quiénes fueron sus profesores? bueno yo estudié en la Universidad Mayor de San Marcos en el Centro Cultural y tuve como profesor de trombón un referente muy conocido en el mundo de la salsa que es el profesor Roberto Palomino más bien ha sido como zapallón oh saludo zapallón un abrazo grande es una gran persona eh como profesor de ensamble al profesor Celedonio Quispe que también ha sido papá musical de muchos de los grandes músicos de ahorita y al maestro Manuel León también que es uno de los un director de banda muy muy conocido y excelente realista ok y tu Gabriel? yo allá en Venezuela cuando me inicié mi profesor fue un profesor que se llama Rubén Sánchez él es de Guarguina ¿está amigo? si claro que si le mando un saludo profesor que estaba ahorita en Ecuador si no me equivoco él fue el que me inició y después de ahí tuve otro profesor tuve unos profesores así como por poco tiempo así como suplentes y eso y luego me empecé a ver clases con Miguel Sánchez que manda saludos también en Colombia y esos han sido mis profesores como referentes pero eso fue en el mundo del sinfón como que yo me comencé como un músico sinfón tu eres el productor del sistema del sistema ok mi historia es larga y tendida para hacerla corta realmente no quería estudiar música no? no, realmente yo quería la pelota allá se juega mucho béisbol pero mi mamá decía que soy de malandro y la referencia mía fue mi hermano mayor que sí quería ser trompetista y me obligaron a ver clases de música ¿Aleisi? sí en el barrio ¡Aleisi! esa es mi mayor referencia así como tal pero este bueno después empecé con la viola después comencé con el trombón por gracias a Carmelo Sánchez él es uno de los fundadores de la orquesta de trombones de Venezuela junto con Felipe Pollo él es de Miranda él es de Miranda él es de Guarena o a ti de por allá este pero en ese tiempo bueno vivió por ahí por por Caracas y fue muy amigo de la familia él fue el que me inculcó me dijo no que tú tienes ahí entonces me ponía un vídeo de Barry Rogers de eso después inicié en el núcleo de la rinconada con el profesor ahorita no se me viene el nombre el que en paz descanse José Linares José Linares que en paz descanse este después con el tiempo el director del núcleo pasó a ser Rubén Capriles un director del movimiento del sistema y él fue como que el que nos obligó a que viéramos clases con un profesor y al le debo es Antoine Duamel que también en paz descanse por ser tú murió yo teniendo un año y medio aquí no lo logré ver y murió aquí en Perú o sea tú también eres parte del sistema soy parte del sistema sí yo duré aproximadamente ocho años en el sistema este después obviamente en el sistema en ese tiempo tocar salsa era un pecado y o sea tenía que escoger entre dos líneas porque yo entré con salserín y tenía que ver qué ha sido o si tocaba salsa o no tocaba salsa ok sí porque antes había esa polémica que si tocaba sinfónico no podía tocar popular ¿verdad? correcto, claro. y eso le afectó mucho a usted en ese caso bueno no sé si en el Perú fue era también así yo la verdad que de un principio empecé a tocar como muchos como muchos empezamos a tocar en las bandas de protección la mitad de los vientos de acá de Lima empiezan inspirados en ese género los que quieren ya se van al tema como muchos se quedan en la banda ¿no? en bandas costumbristas como le dicen y muchos se van al tema de la salsa yo fui desde chiquito y bueno mi inspiración por Fibalo incluso a veces a veces trato de ¿no? de cambiar el estilo de la tocada en cuanto al grupo ¿no? trato de imitar soy un copión ok no, no, pero es que todos somos copias pero pero siempre ¿todos somos copias? siempre ahí se me sale o sea el lo de porfil el fraseo de porfil la pronunciación las caídas el de José León ¿no? el de José León Peruano saludos bueno hay que acotar también que Rodolfo viste famoso de niño ¿no? si, si que hace por el mundo es que cuando yo entro a la música o sea eso yo siento que todo esto es una situación estar en el sitio indicado en el momento indicado y y tener suerte obviamente si yo conocí a los o sea yo entré a tocar música a los 10, 11 años es que inicié con viola y a yo por cosa la vida después cambié a trombón como lo había dicho y a los 12 comencé a tocar trombón, 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 trombón a los 14, 15 conozco a Manuel Guerra ok porque un un colega trombonista José León que está es profesor ahorita de la cátedra de trombón de Miami creo pero él tenía ya ahí fue donde yo empecé a ver a las personas cuando tenían un criterio ya definido o sea él tenía definido que él quería ser trombonista bajo de los mejores del mundo y todo lo demás le gustaba la salsa pero no, no, o sea no le apasionaba ok y yo si tenía referencia como estaba diciendo este Carmelo Sánchez era trombonista popular y hacía todo ese tipo de cosas y yo a mí me gustaba más de por sí yo empecé a tocar sky y cosas de esas en Venezuela y él un día me dice mira Rodolfo, ay estoy fastidiado, tengo un ensayo con unos chiquillos ahí con unos chamos, no me gustan, son unos piojosos, no me gustan en serio sí, 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 no, no, son muy fastidiosos me dicen yo llévame, 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 ¿en serio a ti te gusta eso? como todo niño yo sí, 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 en serio, sí yo te aviso y empezó a pasar los días, los días un día me dice Rodolfo, te van a llamar bueno, como digo, tenía 15 años y todo y yo, no es que me portaba de la mejor manera del mundo como lo estoy diciendo, no me gustaba mucho la música y era indisciplinado y un día me aparece Manuel, yo no conocía a Manuel Guerra Manuel Guerra en ese tiempo ya tenía una buena fama porque en ese tiempo era Sanzi, Sanzi, sí, sí, Viguerra es, correcto o Mauricio Silva, maestro Mauricio Silva y yo llego, cuando yo, él me pregunta, mira, por cierto, él me cayó directo mira, ¿tú conoces a Rodolfo? estoy buscándolo y yo, no, no, yo no lo conozco le dije a mí, yo no lo conozco, está por allá porque yo no sabía quién era, pues o sea, ¿qué podía hacer yo? y en eso se devuelve José León con él y me dice, mira, él te acaba de preguntar si eres Rodolfo y dice, sí, bueno, pero yo no lo conozco, pues y entonces fue cuando me dijo, ¿tú quieres pertenecer? sí, sí, fui con mi papá a buscar las partituras y el primero que me dio clase a mí de trombón popular se llama David González ok, saludo a Davidcito también, parece mentira o sea, David tenía 13 años o 14 años y yo era mayor que él y él fue el que me dijo, no, así no se toca la salsa se toca así, se toca así, se toca así yo duré con David dentro de Sarserín un año o sea, Sarserín tenía tres meses o seis meses de haber comenzado como tal hacer sus shows y entre ellos soy parte de fundador porque no había nada todavía entonces hubo muchos cambios después entra César Mijares pasa descanse y pasó Cervantes Florentino después entró René y René y yo estuve hasta la temporada de Alex y Willy que es Omar Acedo hasta ahí yo duré siete, ocho años no, no más así diez años con ellos este echando varillo por ellos bueno muchachos, estudió ustedes aparte de la música tienen otra profesión yo me digo de lleno a la música de lleno, pero no estudiaste, no eres... no, solo estudié música ah, y también de vez en cuando como extra me dedico a una rama de la lutería que es, ¿no? el hecho de bañar piezas de instrumentos de brazos ok, ¿tú va bien? yo también me dedico enteramente yo estudié música en el conservatorio en la universidad en la universidad y... extra he hecho un par de cursos de inglés y cosas así pero, me dedico enteramente a la música me pregunto esto porque siempre la gente piensa que el músico es músico ahí nada más y no conoce la verdadera historia de ese músico para llegar ahí y su estudio que ha hecho Rolfo si es profesional sí, sí a nosotros no no, 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 no sea profesional aparte de la música sí, este bueno, a diferencia de lo mejor que ellos yo la carrera mía musical la lleve hasta un límite este más fueron los cursos los los festivales las cosas por ahí este con la nacional infantil la nacional juvenil que se fundó también en Venezuela ahí fue donde agarre más experiencia académica pero sin embargo como dije este un punto de quiebre de salserín donde ya no no económicamente no daba y bueno un día me senté en la en el pie de mi cama y yo dije y si esto siempre es así o sea que tú estás aquí y de repente va para abajo como ahí que va a pasar y decidí pararme me recuerdo yo que este me salí de salserín y empecé a tratar de salir por ahí pero un mal concepto que tiene el mundo que es que uno está tocando con alguien famoso o de altura y no te llaman porque no te cobra mucho o está ocupado sí entonces mi hermano Alexis me empieza a llevar a barrios a tocar por ahí y la gente le decía mira él toca muy bien pero todo lo toca como salserín no me sirve ok es decir iba a tocar una un llorará y tocaba llorará como si empezó el salserín suavecito delicado y como bonito es decir agudo no lo raje y tenía problemas entonces en ese problema 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 nadie me aceptaba y decidí un día empezar a tocar a hacer una carrera universitaria dije bueno voy a agarrar una carrera corta supuestamente si era corta porque allá aquí no existe el técnico superior allá sí existe el técnico superior que era universitario pero no era licenciado e hice esa carrera que se llama fisioterapia ok me gradué como fisioterapeuta por buena suerte fui muy bueno en fisioterapia como eres soy muy bueno en fisioterapia y entré de lleno a un hospital simultáneamente me llamaron yo estudiando me llamaron de Proyecto A fundé Proyecto A con Sócrates con Sócrates Wilmer Lozano y no daba el el otro que era también un ex adolescente y Charly Villas no no era Juan K no el otro el otro el otro el sualveo el sualveo el sualveo correcto y fundamos Proyecto A y después salieron este entraba el otro todo eso hasta yo estuve hasta que estuvo Sócrates, Dabalillo y otro que es el que está ahorita, Richard. Después empecé a tocar con merengue, todo eso, me empezó a salir mucho trabajo de alta altura y bueno, pero terminé mi carrera y posterior, de pasado ya 6-7 años, me graduó como licenciado. Hago la licenciatura en los teques y ahorita, hoy por hoy, soy licenciado. ¿Y la ejerce aquí? Tengo la licencia por la SUNEDU, más tengo que colegiarme para poder terminar de ejercerlo. Trabajo de forma privada con un doctor, que obviamente lo que hago es hacer entrenamientos físicos, cuidados geriátricos, más que todo, ¿verdad? A veces, obviamente, si necesita el abordaje fisioterapéutico, uno lo hace. Pero la licencia, como todavía no la tengo, porque obviamente tengo que colegiarme por el Perú, estoy en ese trámite, pero son unos cuantos dólares que hay que invertir. Si alguien quiere una terapia. Un consejo, una... todo eso puede ser. O bueno... Te puede llamar, escribir. Ah, bueno, a mis redes sociales. Quiero que usted tiene una terapia. Se me comunica por las redes sociales, Rodolfo Salserín. Y por ahí podremos atenderlo. Ok, mira, ¿qué responsabilidad tiene un primer trombón, un segundo trombón, etcétera? ¿Qué responsabilidad tiene un primero? Porque siempre... Que si no, yo soy el primer trombón. No, que tomo el primer trombón, el primer papel. No, porque dame el segundo. ¿A qué...? Bueno, yo creo que... Vamos a aclarar eso ahí. Yo creo que... Para usted, ¿cuál es? En principal, el color del sonido es muy importante para definir las voces. Digamos que los tres somos profesionales, pero uno tiene el color de voz algo más brillante. ¿No? Un poquito más brillante, otro la interpretación, el liderazgo. Depende si se toca en una trompeta que es de puros... en una orquesta, que es de puros trombones, o también lleva trompeta, porque en realidad el líder es el primer trompeta. Entonces, son un montón de factores que pueden, ¿no? Darle la importancia a cada voz. Pero por lo general, yo pienso que el color del sonido es fundamental en cuanto a que si tres músicos tocan igual de bien, pues debe ir en un orden de colores, ¿no? De grosor del sonido para que sea nuevo equilibrado. Eso es eso. ¿Tú, Pablo? No, bueno, yo por lo menos en ese caso lo que dice él, por lo menos... El que lidera el brazo entero es la trompeta. Y el primer tromón es como el subdirector, vamos a decirlo así. Cuando normalmente son orquestas que llevan trompetas, tromón y saxo, trompetas y tromones. Ya cuando son solo tromones, bueno, vamos todos detrás del primero. Ahora, por lo menos el tema del primer tromón, aparte del color y tal, es el que lidera la afinación. Sobre todo, si el primer tromón está alto, todos vamos alto. Si el primer tromón está bajo, todos vamos alto. El que decide cómo se frasea, si más largos los finales, si más cortos, más acentuados. Porque por encima de que la música está escrita, está grabada de alguna manera, este rol de ser el líder es el que dice, el que dictamina cómo se hace la cosa. Bueno, lo dice el líder. Claro. Ya el otro tema del segundo tromón y el tercer tromón, o hasta cuando son cuatro tromones, los otros tres apoyan al primero. Y por lo menos, cuando son solo dos tromones, el segundo es el que se encarga más que todo y afina los acordes. Ok. Y afina los acordes, siempre tienes séptima, siempre tienes quintas, tienes terceras, que te dicen si el acorde es mayor o menor. Y como que todos tienen su rol, ¿no? Pero ya del otro lado, fuera del primer tromón, el trabajo siento que a veces es hasta más exigente porque tú tienes que trabajar en función del otro. Y tienes como que pensar, ir como un paso por encima de lo que él vaya pensando. Entonces, siento que a veces es mucho más demandante en ese sentido. Porque no solo el líder es demandante, sino seguir a un líder también, porque tienes que seguirlo en sus buenas elecciones y sus malas elecciones. Claro, claro. Entonces... No, 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 no hace el gran tromón. Claro, claro, claro. Entonces, eso. Y, bueno, este, hay que aprender a ser como seguidor, segundo tromón, tercer tromón, porque hay gente que de repente tocamos nosotros y de repente le hace el primer tromón esta vez, o le hace el primer tromón, pero a mí de pronto ellos no me caen bien y yo toco mi tromón como yo quiero. Ahí la va a... Por más que estemos tocando con los mejores del mundo, no va a sonar. Le da de tu lado. Porque tenemos nosotros... Este es como un matrimonio. Hay que estar ahí casadito. Como toda la música. Hay que estar casadito ahí, pendiente de lo que él hace, lo que no hace. Y ahí después de eso vienen las cosas de feeling, que de repente hacemos un figuraje más para atrás, un poco más para adelante, se doblan las octavas, se hacen cosas, etcétera. Se hacen moñas, se hacen cosas, pero más que todo en eso radica más o menos la goza. Pero ustedes dejaron doblar. No, no, es que está en lo cierto. O sea, dentro de la experiencia, yo iba a decir lo mismo. O sea, si el primer trombón lo puede hacer cualquiera. El problema es ser un segundo y tercero, porque realmente el detalle o lo que luce al primero, se lo dan en el segundo y el tercero, en una fila de tres trombones. Y si es una fila de dos, igual. O sea, si yo no dejo que lucir, y también ser proactivo. Por ejemplo, a veces que el primer trombón está cansado, bueno, yo tomo la decisión. Por ejemplo, en el caso mío con Gabriel, en salserín que estamos ahorita tocando, hay muchas veces que yo estoy llevando la tutela de marcar, de hacer marca. Y él ve, o sea, si yo estoy atorado en un punto de la vida, el rap, y enseguida cambió el... O sea, yo escucho y cambió el primero, y yo saber bajar al segundo. Esa es la parte de la dinámica y de conocerla. Es como el equipo. No soy egoísta, bueno, si se equivocó, que se equivocó. Y yo era el primero, ¿verdad? No, el primero era el primero, bueno. Y, ojo, pues repito, o sea, tú puedes ser un segundo trombón, nombrado como segundo trombón, pero yo he estado en un sitio donde yo soy el primer trombón, y él toca más primero que yo. Claro. Porque mi función, cómo se junta, entonces es pensar como él va pensando. Claro. Lo apoyo totalmente a lo que digo. ¿Qué diferencia tiene un trombón lineal a un contrapositor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? ¿La desventaja? ¿Ustedes qué trombón usan? Mira, la ventaja, eso depende también de la parte corporal y la parte física. Ok. ¿Entiendes? Porque la ventaja es que a lo mejor las posiciones bajas las puedo sustituir, porque como lo dice un trombón, yo trombongo las posiciones inferiores a las superiores. Eso es lo que hace. Entonces, a lo mejor una persona con brazo corto, por ejemplo, le hace más fácil, pero una persona muy delgada, ¿verdad? A ojo. Vuelvo y repito, todo es entrenamiento, todo es adaptarse a eso. Conozco personas super delgadas que trabajan con trombón bajo, pero también depende de la ligación del instrumento, todo eso. El trombón lineal, como lo hacen llamar a veces, es de que un trombón tenor, simplemente es porque lo puedo soplar y puedo buscarle colores más rápidos, brillantes. Ok. O sea, eso es todo. Y el trombón de transpositor pocas veces, pocas veces es brillante. Ok. Y, mira, yo por lo general, desde que empecé, siempre, siempre he trabajado con un trombón transpositor. Ok. A pesar que, bueno, por mi tamaño, llevo con tranquilidad a la sexta y a la séptima, no es solo por el tema del, de que te acorta las distancias de la vara, sino también, es porque por lo general, como lo acaba de decir Rodolfo, los trombones con rotor, tienen los tubos más gruesos y por ende, el sonido es un poco más pastoso, es un poco más abierto. Yo, por lo general, ahorita, el trombón que uso es de cañerías bastante gruesas, ¿no? De los normales, de campana grande también, y también uso una boquilla grande, porque, para mí es, lo máximo, poder tocar un sonido muy pastoso. A mí no, a título personal, no me gusta mucho el sonido brillante, y siempre trato de tocar sonido abierto. Pero, ¿qué es el mundo? Sí, es que es más que todo eso, de hecho, si te fijas, por lo menos, en las grabaciones de salsa, y en las de jazz, por ejemplo, se utiliza mucho el trombón lineal, pero eso es más que todo por el color, ¿sabes? Lo que está, este, lo que escuché anteriormente, en una entrevista, por cierto, que hice, este, este, va mucho en los colores, en lo que se hizo, en la música que estés tocando, si es nueva, si es antigua, o sea, lo que me den, de todo eso, ahora, por lo menos, lo que dice Rodolfo, este, el trombón, el transpositor te ayuda, o lo que dice, te ayuda, porque, ¿qué pasa? Cuando el trombón transpositor, tú lo pisas, el instrumento cambia de tono, eso es lo que significa transponer, el trombón tenor, extensivo, en el lineal, y cuando tú lo pisas, el trombón cambia de tono, a fa natural, ¿me entiendes?, se cambia, es como otro instrumento, entonces, ¿qué pasa?, las posiciones cambian, porque cambian el tono, entonces, ahí es donde te ayudas, a no tener que bajar, incluso el color cambia un pelo, el sonido del trombón, cambia un poco, cuando pisas, o sea, es un discurso, es un discurso, es como que de repente, tú, vas a grabar una percusión, y tú, bueno, yo quiero grabar esto, con una campana aguda, porque a mí me suena, quedan así, ese es un color que tú le quieres dar, ¿me entiendes?, sin embargo, con la grave también lo puedes hacer, más o menos, con los otros mones, se pueden hacer muchas cosas, sin embargo, va a depender, de qué tan cómodo te sientas tú, el color que estás buscando, etc., igual lo que dice, la boquilla, eso también va a influir mucho, en qué voz toques, por ejemplo, si tú vas a tocar una tercera, o cuarta voz, te va a ser mucho más rentable, usar un trombón con traspositor, pues, pues lo que a veces, la misma flexibilidad, no te da, para estar cambiando, de una primera, a una séptima, tan rápido, y por ende, siempre hay una desafinación, nunca va a ser, nunca va a ser perfecta la nota, entonces, siempre para tocar voces graves, ayuda muchísimo más, un trombón con traspositor, que un trombón con línea, de hecho, el trombón lineal, no llega tan grave, como el traspositor, es como más especial, para eso, el trombón bajo, de hecho, tiene dos traspositores, para llegar más grave, con eso, la vivencia, la experiencia, que le ha dejado la música, a ustedes, en este tiempo, que tienen ustedes, bueno, no son tan viejos, Rolfo es, Rolfo sí tiene que hablar, porque Rolfo es famoso, jovencito, claro, habla Rolfo, porque es el más famoso, vamos a empezar por Rolfo, cuáles son, han sido tu vivencias, tus mejores placeres, que te ha dejado la música, en este corto tiempo, para decir algo, no, no, si, es corto, porque, este, la mejor fue, obviamente, el tiempo de Salserín, es decir, recorrer muchos mundos, tener esa fama, sentir esa euforia, de la gente, es algo que, es indescriptible, y enviciante, ok, ahí es donde yo, a veces comprendo, al cantante, porque se, se le hace llamar, que se le sube el humo, este, es por eso, o sea, porque es enviciante, es enviciante, cuando te, te piden un autógrafo, te piden fotos, te piden, te gritan, te gritan tu nombre, hacen club de fans, por ti, yo tuve el club de fans, de Perú, en Colombia, y nos entregaban placas, nos daban almuerzo, o sea, era algo muy maravilloso, que viví, y que, hoy por hoy, a veces, en estos días sucedió, estaba en, en la Casa de la Salsa, y, de repente, me van a firmar, así de frente, y yo, después me echan el cuento, que es que, la chica, quería corroborar, si era yo, porque ella fue del Club de Fans, o sea, estuvo en los años, en Arequipa, o sea, ella vino de Arequipa, hasta la Casa de la Salsa, para que si era verdad, que yo estaba tocando, entonces, esas son las cosas, muy gratificantes, que me da la música, que está de verdad, ¿y a ti, Gabriel? Bueno, yo por lo menos, en mi caso, no he sido tan famoso, como Rodolfo, por ejemplo, pero, si, la música, siempre me ha, por lo menos, la música, me ha hecho viajar, bastante, y conocer mucha gente, muchas culturas, y entonces, ese intercambio, cultural, y no solo la música popular, porque como te comenté, desde un principio, yo soy, o crecí como músico sinfónico, y he tenido la oportunidad, de conocer, otra porquesta, a nivel internacional, como músico sinfónico, y ese intercambio, ese feedback, es increíble, es maravilloso, por lo menos, salir, y sentir, que tú, por lo que estás haciendo, estás representando, a tu ciudad, a tu gente, a tu país, y eso, es súper brutal, y ya en el tema popular, ya, toda la energía, que se siente, cuando uno se monta, en un estarimo, donde hay 7 mil, 15 mil, 25 mil personas, viéndote, gritando, cuando entra, cuando entra la orquesta, y la gente grita, que, al momento, al momento, y en el momento de todos, porque yo creo que, cada orquesta, en la que he participado, pues, ha tenido como que, su momento arriba, todas las orquestas, han estado de moda, alguna vez, creo que ahorita, como que, y sin ánimos, de aparentar nada, porque, yo soy un tipo, que no vive de esas cosas, yo, este, apoyo al verdadero talento, y no a la fama, son dos cosas, que están, aunque parecen, que son lo mismo, son cosas, que están, son muy, lejanas, y la orquesta, siempre, siempre, tiene que estar ahí, latente, yo, actualmente, me encuentro trabajando, en la orquesta, de Brunella, Torfoco, que es, bueno, una de las, digamos, digamos, que es una de las, que es más importantes, ahorita, por el tema, del rey, etcétera, ok, no, más, más, más no voy a decir, es una orquesta, donde estamos, un ambiente, muy gratificante, ahorita, pero bueno, en su tiempo, también ha tocado, ¿no?, en Callao Salsa, con Michelle Robles, la progresiva del Callao, con Antonio Cartagena, he compartido, con muchos artistas, nacionales, y bueno, cada, cada orquesta, tenía un momento, excelente, yo no puedo decir, esta orquesta, fue mejor que la otra, pero si, la música, me ha permitido viajar, mucho, también, me ha permitido conocer, y bueno, como te digo, soy, amante, del verdadero talento, y no de la fama, son cosas que no tienen nada que ver, aquí rapidito, artistas internacionales, ha acompañado, si, claro, bueno, yo, yo he acompañado, pues, a, a ver, que te digo, hace poco, a Maelo Ruiz, a, a quien se fue, también, hace poco, el, el que cantaba, Periquito Pimpín, la verdad que no se me dice, nadie a la chave, Héctor Trincoche, he acompañado, a Eddie Santiago, he acompañado, de verdad, de verdad que han sido muchos, pero, se me va, se me va la idea, Víctor, se me va, si han sido, unos cuantos, que si, este, Willy González, Manolo Lezcano, este, que son internacionales, dentro de los nacionales, allá, que si, Vildimaro, este, Eric Franceschi, no han sido tantos, pero han sido, una cantidad, de cierto, fue famoso, pero, tú también, tiene tu orquesta, de acompañamiento, aquí en Perú, he estado acompañando, a Willy González, con tu orquesta, con mi orquesta, ok, gracias a Dios, la, la he, la he fundado, así, chévere, este, también, he, he estado trabajando, para Parigripa, que, por hablar, de internacional, por, para, son internacionales, eh, un salserín, eh, con Alondra, con varias personas, y de, de, ambiente internacional, un sinfín, que, podría decir, con quienes he disfrutado más, es con Willy González, con Junior González, ok, de verdad, este, con, Maelo, mi compañero, Junior González, un salserín, también, al maestro, este que hace coros, eh, el del agua, eh, como es, el Luisito Carrión, brutal, este, también, ah, quien más, eh, bueno, sinfín, no sé, de verdad que, de verdad que, han sido tantos, a través del tiempo, y lo digo también por ellos, que se, se te va la idea, el camino, el camino, el camino, el camino, me quedo ahí, bueno, señor, ya, muchachos, verdad, ya estamos llegando a la coda, falta poco, compásen para terminar este tema, de verdad, le doy la gracia, y, de verdad, este, suscríbete a mi canal, y, sabrosé, cualquier sugerencia que usted quiera, me lo puede dejar en su comentario, sabrosé, ay, chau,